Silla acá Para que no se vea ahí el descomendor Van a poner este Aquí para que Andale ahí Ahí Un paso para atrás En la portada Sí Gracias a quien lo haya dicho ¿Puedes hacer un poquito para atrás por favor? Por favor Acá la foto Aquí ¿Se regalan una acá de este lado? Sí Listo Gracias ¿Quieres que lo tomo yo? ¿Puedes hacer un poquito para que vea algo? Sí, lo agarro Exacto ¿Quién me mete mano? No quieren basculear Pero pues no se despachan Ahorita está cerrado ¿Puedes hacer un poquito para que vea algo? Yo ¿Puedes estar ahí con mochila? Sí Muchas gracias ¿Puedo comprar una revista? ¿Quieren una revista? ¿Hola? ¿Cómo me ves? ¿En esta? ¿Puedo ir a la mochila? ¿Para quién, hermano? Arturo 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 Dos entonces ¿Dos? Dos Otra ¿Dos de derecha? Cóbrale en yenes, madre ¿Dienes? Claro ¿Dienes? Sí, igual ¿Dienes? Uno, uno, uno Cuídate Uno, dos, uno Uno y uno ya pasa al otro Estamos formados No están respetando ya Sí, por favor Espacito para atrás, por favor ¿Dienes? 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 Es que ya venían formados Perdón, no sabía No, no te preocupes Rápido ¿Dienes? Si, por que ya ¿Cómo se llama? Huat Así es Huat 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 El guang mandó a sus chavos. Ahorita me ayudan a sus chavos. ¿Van a venir? Acá de ese lado. Listo. Acá de ese lado. Ahora otra allá. Gracias. Bye. Arigato. ¿Cómo se escribe? Todo rayado. Con N. Me ayudas con tú. Voy a invitar a mis amigos chinos al canal de YouTube. Ahí se van a ver. Un poco de ese lado. Para que se vea. Ah, ese es fotógrafo. Porque sale uno. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? No, en español. No como los que trae. Sánchez. Otra foto. Otra foto. Otra foto. Otra foto. Otra foto. Otra foto. Gracias. 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 Así ya listo. Gracias. Para que se vea. Quiere que se vea la foto. Que abracen los dos el banner. El banner. El banner. Abracen los dos. Exacto. A ver. Por eso me traen. Producción. Ok. Gracias. 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 Bye.